de la mañana con seis minutos y es momento de conocer el pronóstico del tiempo, ahora el clima con nuestra compañera Islet Lira. Buenos días, Aiz. Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenos días, un saludo para todo nuestro auditorio, es momento de conocer las condiciones meteorológicas para este martes seis de marzo en nuestro país, vamos a ver nuestra imagen de satélite, donde podremos ver que el sistema frontal número treinta y cinco estará gradualmente avanzando hacia el Golfo de México y dejar de afectar la la República Mexicana, también este mismo sistema frontal estará, seguirá afectando los estados del norte, principalmente Baja California, Sonora y Chihuahua, favoreciendo el potencial de lluvias y también un marcado descenso de la temperatura para el resto del país, se esperan condiciones agradables la mayor parte del día en las costas del Pacífico y también en la península de Yucatán, se esperan valores superiores a los cuarenta grados, también en Veracruz y también afectará en Chiapas y en Oaxaca, donde se esperan valores que superen los treinta y los cuarenta grados. Aquí en el centro de nuestro país, en la Ciudad de México, se espera el cielo mayormente despejado y soleado, algunos bancos de niebla por la mañana y por la noche, máxima de veintiséis, mínima de doce grados centígrados para la Ciudad de México. En el Estado de México, se espera también el día parcialmente nublado por la tarde, despejado la mayor parte de la mañana y después de las quince horas, algunos bancos de niebla matutinos y nocturnos, máxima de veinticinco a veintisiete grados, mínima de cuatro grados centígrados para el Estado de México. En el Estado de Hidalgo, se espera también que las condiciones mejoren, sin embargo, debido a los efectos del sistema frontal, se esperan lluvias puntuales muy fuertes por la tarde, el cielo despejado por la mañana y soleado, valores máximos de veintitrés a veinticuatro grados, mínima de diez grados centígrados, pero se esperan lluvias importantes muy fuertes por la tarde. Tome precauciones, también en el Estado de Puebla, se espera el cielo mayormente despejado y soleado, con valores que van de los veintiséis hasta los veintiocho grados, mínima de once, algunas lluvias puntuales principalmente en el norte de la entidad. Aquí en Tlaxcala tendremos el cielo mayormente despejado y soleado, un clima caluroso y bastante agradable la mayor parte del día, con temperatura máxima de veintiséis a veintisiete grados, mínima de once, el cielo mayormente soleado, sin embargo, también se presentarán lluvias puntuales en el norte de nuestro estado, más adelante la información precisa acerca del estado del tiempo para hoy en el estado de Tlaxcala. Carla, buenos días. Muy bien, más adelante contigo, gracias. Buenos días.